Si abusas de excusas, mi rap convierte otakus en yakuzas Mi musa agosteando, la dejo en visto Tome tanto tinto, me vetaron del Olimpo Traigo el estilo tan limpio que harías la excepción Si dejarías que te la metas sin condón Satisfacción es imposible, me Tomo fotos con todo el show, postean que soy un mamón, un insufrible Sonrío, se nota, me da más hueva que los Melvins desde que dejé la mota Tu grupo se vende bien, la mera oro, una mierda aburrida Cambiarse el nombre, deberían, al escuadrón suicida Déjame a la Robbie Margot, ando de amargo Estilo, chapaneco tostado, tú, un alto de Starbucks Sigo esperando un milagro, que cumplan caciques Y ese 20% menos de sueldo a diputados, Enrique Agarro un ticket, me voy pa' Chihuahua Rapeo con Longshot, toco los bajos con Andrés Canaya Una pantalla en mi sala, 5.1 en la bocina Quebrar quijadas de mierdas que hablan en películas Cosas raras me excitan, mis filias son graves Quiero cagarme en cada mostrador de volaris Apestoso, una ganga, el queso más caro Dejo vueltos locos a los niños rata del barrio Envidio a Diego Luna, quiero ser un juguete de Star Wars Homie, hacerle dos hijos a Camila Sodi Sin ver, sin ver, sin ver Cúlpame de malpraxis, si la cagó como el Imer cuando canceló el oasis Caprino en bombos, hi-hats, tarolas Ayer los niños son los viejos que no devuelven la bola Ayer el dólar a tres, hoy a veinte Y el punk hablando de amor a su ex, no sobre el presidente O feminicidio, menos dicho, que hemos hecho Querer cambiar el mundo con estados de Facebook Me llamó contraste, como tú soy parte del problema No importa cuánto escuchaste a escorbuto o a flema El sol quema, la vida carboniza Quise entrar a iglesia, misa, pero me convertí en ceniza El estandarte, viva la franquicia, muerte al arte Soy mexicano, ocupo visa hasta para entrar a Marte Jugamos duro, somos suaves Yo, tú, lloré cuando murió Yundú en la nueva de los guardianes Imanes, somos, somos imanes de problemas Gratis, qué cosa, con el motor de un Bugatti y los frenos de un Chevy Monza No necesito rosas para conquistar a mi novia Sacamos a pasear al perro y nos reímos media hora Comemos sobras de ayer, nos sentimos en Sicilia Técnicas asesinas, tanto ni Burdeina se fila para entrar a mi cocina Como lo hacemos a Encina María se persigna en esta economía Y es de ricos bailar la gasolina Reggaetón en la Condesa Sube en la vara, si ya hay más fresas que maras Con tatús en la cara Le pusieron la araña, tu bici rara no es pa' menos Quiero que el chofer presuma que su bus no tiene frenos Hipsters modernos, rollo sangrón Los ignoro como a los pixies después de Trump Le Monde No hay competición, vámonos al corte El ceremonia se cayó porque yo toqué en Pal Norte